Puedo esperar que el mar se calme O que aquel mago me muestre algún secreto Y que el silencio me marque el rumbo Puedo calmar las voces que me gritan Puedo ser parte inmóvil de este circo O escaparme sin mirar hacia atrás Y salvarme de aturdidos fantasmas Puedo volver al mundo que hay en mí Aunque se disfracen y aparezcan aquí Aunque me cierren con llave las puertas Aunque crean que aún pueden conmigo Aunque persigan la luz que encendí Puedo esperar que todo cambie O salir del barro y resistir Y descifrar las trampas que me esperan Puedo gritar con bronca que me fui Puedo esperarte y desaparecer O seguir la voz de mi conciencia Y esquivar las tumbas de este infierno Puedo ver quién soy en esta mierda Aunque el futuro me haga temer Aunque de gris se cubra esta condena Aunque la lluvia empape mi voz Aunque la noche oscura me encuentre Aunque se disfracen y aparezcan aquí Aunque me cierren con llave las puertas Aunque crean que aún pueden conmigo Aunque parezcan la luz que encendí Aunque parezcan la luz que encendí ¡Va a la luz que encendí! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video